Breves informativas nacionales Elemento de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario, trasladaron en horas de la noche a siete privados de libertad al Centro Penal de Olanchito, desde el Centro Penitenciario de Moroselí, en El Paraíso. Información preliminar de las autoridades dicen que por solicitud de familiares y en respuesta de una orden judicial por dificultad económica, se hizo el traslado. Además, hasta el Centro Penal de Támara se movió a otro orden. El presidente Juan Orlando Hernández juramentó a dos nuevos funcionarios del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios. El mandatario tomó la promesa de ley a Rodolfo Álvarez Mejía como subdirector financiero de Se Emprende y a Sandra Patricia Velázquez como directora de formalización de esa misma entidad estatal. Alrededor de 120 millones de lempiras ha invertido el gobierno de Honduras para el control de la influenza, cuya vacuna está disponible en los establecimientos de salud. Las medidas de prevención de la vacuna de la influenza, hasta la semana 42 se han diagnosticado 1,255 casos como sospechosos de haber tenido el virus, y en donde 251 son positivos. Breves informativas nacionales.